Hola amigos, ¿cómo están? Este canal te mantiene actualizado con lo último en noticias. Amigos, ha llegado el gran día, ocurrirá dentro de las siguientes horas. Prepárate porque estás a punto de presenciar uno de los más grandes eventos que nos trae este mes. No te preocupes si te perdiste la lluvia de estrellas leónidas. La NASA ya lo confirmó y será un evento súper largo con una duración de 3 horas. Hoy el mundo nos trae la gran luna de sangre. La luna se pintará de color rojo. Hoy un fabuloso evento que está a punto de ocurrir ahora mismo. La luna se va a cubrir por la sombra de la tierra. Cuando la luna se interponga entre la luna y el sol, va a tapar a la luna por completo. Y cuando esta sombra cubra la luna en su totalidad, va a pintarla de un color rojo oscuro oxidado. Este grandioso evento va a ocurrir en varias partes del mundo. Y será en estos siguientes horarios y en estos países. Podremos apreciarlo en América, Asia Oriental y Europa Occidental. Asia y Nueva Zelanda ya lo están viviendo en este preciso momento. Ahora le toca a América. Y esto va a variar entre países. En Brasil podrá ser visto a las 3 y 2 de la mañana. Al igual que Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile. En Perú será visto a la 1 de la mañana con 2 minutos. Al igual que en Colombia y Ecuador. En Bolivia y Venezuela será a las 2 y 2 de la mañana. En México será, ni bien iniciando el día. A las 00 horas 2 minutos del día 19 de noviembre. Mejor dicho, hoy en la noche. Este evento lo puedes ver a simple vista. Y si quieres mejorar tu visión, utiliza un larga vista. Amigos, esto va a ocurrir hoy, 18 y 19 de noviembre. 19 de noviembre para ser más exactos, comenzando el día. Es hora de gozar este fabuloso evento. Y si no lo sabías, ahora puedes vislumbrar tus ojos. Para apoyarme y continuar informando, puedes dejar un like. La información compartida siempre vale mucho. Conmigo será hasta la siguiente nota. Un abrazo amigos.